Fútbol Picante Express, a ver Dionisio Estrada, ¿quién es el responsable de la crisis de Pumas? La directiva. ¿Quién es el culpable? La directiva completa. ¿Por qué no la directiva? La directiva y voy a decir, porque más allá de si Palencia era joven o no era joven, o el tema EGEA, es... Primero, pensó que apostando a los jóvenes iba a ser más que suficiente. Segundo, tiene años Pumas que no se refuerza como se tiene que reforzar. Ahí vimos envejecer, por ejemplo, a Darío Verón, en su momento, el brasileño, el güerito, se me va el nombre, en este momento, el que era contención... ¿Habrán González? No, 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 el brasileño, el güerito, que también envejeció... Leandro Augusto. Leandro Augusto, imagínense ustedes. Contención güerito, venga. Vi envejecer varios jugadores. Entonces, la otra, que cuando ha ido por refuerzos, no se ha dado cuenta lo que pasó con Joffre Guerrero en los últimos dos años, no se dio cuenta lo que pasó con Mauro Formica en Cruz Azul, de dónde traen de pronto a Abraham González, que lo habían echado y después lo vuelven a contratar. La directiva es completamente culpable de esto. No completamente culpable. La directiva planeó mal al equipo y trajo refuerzos que no han funcionado como los casos de Joffre Guerrero o de Mauro Formica, o no haber renovado y después sí a Abraham González. Perfecto. ¿Y qué pasa con los técnicos? Paco Palencia, no se les olvide, no fue al draft. Si él se queja de que le planearon mal al equipo, pues él no estuvo presente en la planeación. Sergio Egea estaba primero como director de Fuerzas Básicas, luego vicepresidente deportivo, y después toma el cargo de técnico. La falta jugar. El plano del equipo también es su responsabilidad y los jugadores les falta amor por la camiseta. Punto. Sí, puede ser. Yo me voy con esas decisiones, León, ahora que hablas de Palencia y Sergio Egea, a la misma directiva. ¿Con qué proyecto vino Rodrigo Árez de Parga? Pues con Francisco Palencia. Todos queremos oportunidades nuevas para los jóvenes técnicos mexicanos. Qué bueno que se la dieron a Palencia, pero no solo eso, no le ayudó con la planeación del equipo tampoco él. Es decir, las contrataciones, es una cantera que está terminada, esa no es culpa de Rodrigo Árez de Parga, eso es de administraciones anteriores y eso eran los Pumas. Pero entonces no puedes apostarle nada más a eso y pensar que innovando con técnicos o poniendo este tipo de técnicos vas a tener resultados. Ahora le están dando oportunidad a los canteranos. Es cierto que la cantera está lejos de ser lo que fue en algún momento, pero también los canteranos han estado por debajo de lo que pensábamos. Y los pseudo aficionados. Para tratar de ganarse en una oportunidad. Criminales en Querétaro. Bueno, señores, hasta acá Fútbol Picante Express.